Liliana Esprilla, su gerente asistencial del Hospital San Francisco de Asís, reportó que durante el fin de semana donde se celebraron los comicios electorales, 11 personas resultaron heridas. Nosotros tenemos un plan de contingencia que inició desde el viernes 25 a las 6 de la tarde hasta el día de hoy a las 6 de la mañana. Durante este plan de contingencia se presentaron en el hospital 12 personas asidentadas o lesionadas relacionadas con las elecciones, de las cuales 9 fueron del accidente fluvial que se presentó el sábado, donde una persona, una señora falleció y se presentaron el resto 8 personas lesionadas. Además, 3 personas heridas por arma de fuego, de la cual murió una. Es decir, que se presentaron 2 fallecidos en todo este proceso y los demás fueron presentes que están heridos, pero ya se manejaron en su momento y están estables. Liliana Esprilla, su gerente asistencial del Hospital San Francisco de Asís, reportó que durante el fin de semana donde se celebraron los comicios electorales, 11 personas resultaron heridas. Llegó una persona ya fallecida, los restos heridos y hubo una señora alrededor de 45 años que presentó heridas graves a nivel facial y unas pérdidas dentales, pero nuestro cirujano masilofacial la atendió en su momento. Llegaron 3 pacientes heridos por arma de fuego, fue alrededor de las 7 de la noche, uno fue en el barrio Los Álamos y los otros fueron acá en el centro. Una paciente, el que falleció, fue un paciente que tenía una herida precordial por arma de fuego que lo llevaron a quirófano, pero falleció. Los restos los operaron nuestros cirujanos y están estables. Liliana Esprilla resalta que en estas elecciones aumentaron los casos de heridos en comparación a las elecciones del 2015. Andrés Pinillo Espavón, CNC Noticias.